Ahora dime que supones que debo de hacer Como un cordero seguí órdenes creyendo en el Edén Mis ángeles me abandonaron, protegen tus pies Si siempre me mantuviste atrás de mes pueda crecer Maldita soledad que siga pero no me hizo perecer Al parecer envuelta en lástima, lastimo poco Un paso en falso y el peón le quita el trono al rey Que ciego de poder cree que todos están a su merced Estoy metido entre pastillas de fricodeín Pocos me dicen que me extrañan, muchos que corrí Tengo problemas en la cama que lloré sin fin Filtros protegen lo que suelto para no salir Burbujas sobre mi cabeza van a reventar Caídas rompen piezas me atrasan completar Me atraviesan con palabras trato de sanar Mírame a los ojos dime que no es tarde Ya, for it's no broken, I take your pills Ya, ya, venena que no adentro de mi Ya, ya, si soy sincera I want to be free No quiero ni debo soportar lo que eso me es que permití Y yo soñando con ser leyenda para un día partir Se ocultaba entre cortinas negras la luz que hay en mi Es que todos ellos no soportaban que yo fuera así Nací sin yo poder elegir lo que quieren de mi Ya, ya, de bebé yo aprendí a llorar para sanar Lo que me daña solo yo lo deje entrar Pate a la puerta entre como te arranca mis sueños Mi meta en mi estela dime que piensas que me espera Ya, no es ni una puta novela La muerte a veces me vela No soy un santo pa' velas Espero que un día lo veas En serio vale la pena Pesan miradas ajenas Mientras yo miro que te alejas Pero no estuviste cerca Ahora dime que supones que debo de hacer Como un cordero seguí órdenes creyendo en el edén Mis ángeles me abandonaron Protegen tus pies Yo siempre que vi desde atrás ahora sé que es el bien Maldita soledad que siga pero no me hizo perecer Al parecer envuelta en lástima lastimo poco Un paso en falso y el peón le quita el trono al rey Que ciego de poder cree que todos están a su merced Estoy metido entre pastillas de fricodeín Pocos me dicen que me extrañan Muchos que corrí Tengo problemas en la cama que llore sin fin Filtros protegen lo que suelto para no salir Borbujas sobre mi cabeza van a reventar Caídas rompen piezas me atrasan completar Me atraviesan con palabras trato de sanar Mírame a los ojos dime que no es tarde Ahora dime que son fracas que debo de ser Tengo problemas en el edén Volver a ser y ordenes creyendo en el edén Mis ángeles me abandonaron Protegen tus pies Siempre que vi desde atrás ahora sé que es el bien Más de una puta nuvena La muerte a veces me vena Cansando, luchando, babinas Espero que nunca lo veas El cine gana la pena Pisando en las alginas Mientras yo pido que te regas Me da las nubes de ser